También le entra y está enamorando a más de una, porque aquí con Camila Rojas también nos dijo esas escenas de besos que tenías con ella. Ojalá fuera solo de besos. Ojalá hace Camila Rojas, ojalá hace Camila Rojas. Óyeme, cuéntanos esos secreticos, de verdad, aparte de la novela, ¿sí pasan cositas por fuera? ¡Ay no! ¡Revélenos secreticos! No, mira, a ver. Yo lo que les puedo decir es que, bueno, la gente a veces piensa que esas escenas, no, que qué chévere. Esas escenas son las más fastidiosas de todas. ¿Por qué? Porque, a ver, imagínate que están 80 personas ahí pendientes de la escena que tú estás haciendo. Tú estás sin ropa, estás todo ahí vulnerable, todo dispuesto. Aparte se tiene que ver súper hot la escena. Tienes que estar en conexión con tu compañera, pero al mismo tiempo cuidándola bastante, haciéndola que se sienta cómoda y viceversa también supongo que... No hay que equivocarse hueco, nada. ¡Hola! Yo quiero hacer esas escenas, no necesitan un extra. Sí, no, son complicaditas, la verdad es que no, son tediositas. Y aparte, estar ahí pendientes y estar pendientes de un montón de detalles técnicos. De que si la luz, de que si el director marcó que en este momento se movieran para acá, la cámara, o sea, son un montón de cosas. ¿Esos besos vienen antes o después del refrigerio? Antes y después del refrigerio. Después del refrigerio, ¿cuál es el... ¿Cuál es el... Por ejemplo, le dan sándwich de agua en el refrigerio. ¿Se lavan los dientes? ¿Cuál es el proceso ahí de... Bueno, hay asepsia ucal. ¿Existe un respeto hacia tu compañero que no todo el mundo suele tener? ¡Qué maluco! ¿Te ha tocado alguna vez una que no sea tan respetuosa? Muy bonita, pero con mal aliento. No, mira que hasta ahora, la verdad, mis compañeras han sido bastante respetuosas. Igual yo me encargo a veces de pasarles... Que haya comido sanchichón con Arequipe, por ejemplo. ¿Y tú encargas de pasarles qué? Yo creo que me encargo de pasarles por el lado cepillándome los dientes. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué cariñoso! Es de los que dice que es parche, vamos a cepillarnos. Bueno, ¿quieres cremita dental o la...? David, ¿y qué pasa cuando se hacen esas escenas? ¿Eres casado, soltero, separado? ¿Qué parte emocional hay que dicen? ¿Ustedes qué dicen? ¿Que soy qué? Esa forma tan diplomática del ala de preguntar, ¿estado civil? Sí. Yo creo que está soltero. Yo creo que está soltero. Porque está feliz. La verdad es que no, estoy ennoviado. Sí, yo también siento que tengo... Por eso está feliz. Bueno, está aquí la entrevista. Ay, gracias, nos vamos a una pausa comercial. Oye, ¿y es de la novela? Pero esperen que no dijo, no respondió. A ver, no. Los besos, ¿qué te dicen cuando te estás dando besos con la protagonista? Pues, ella sabía dónde estaba metiendo. Sí. Y aparte, pues, ella también estudia actuación, entonces también me toca lo mismo del otro lado. Y, pues, al final del día... ¡Qué lindo eso! ¡Pero qué lindo!